Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy como veis se me va la pinza como casi siempre es un maquillaje tribal totalmente inventado he trabajado con el aquacolor para que veáis un poco el difuminado y demás no tiene mucha historia la verdad que es bastante sencillo pero es un maquillaje que hice hace muchos años y me apetecía recrearlo recrearlo en mi misma y sin más pues os dejo con el paso a paso y espero que os guste bueno voy a empezar por una parte que me hace mucha gracia es como hace poco en un vídeo dije que le cantaba la lluvia con el corrector pues os aseguro que mañana va a llover después de esto es la parte en la que se hacen las correcciones como podemos ver últimamente en instagram que está tan de moda pues algo así que luego realmente es una pasada como queda el maquillaje encima pero quien va así en su día a día yo no bueno quiero hacer esta parte pues aprovechando que es un vídeo de caracterización porque realmente a mi más que un maquillaje de verdad eso me parece caracterización lo que está haciendo los maquilladores con este tipo de correcciones y después ya pues terminaré con el maquillaje de fantasía que quiero hacer hoy para hacer estas correcciones hoy voy a utilizar la paleta de Motifs Cosmetics la Sculpt Series este en concreto es el tono Fire esta paleta que bueno, vienen estos cuatro tonos y voy a utilizar directamente el más oscuro y el más claro bueno pues empiezo a divertirme voy a utilizar una brocha de las de base de maquillaje tipo sintética esta es de Vendetta y con esta me voy a marcar los oscuros y los claros pues con un pincel sintético este es de Burlesky realmente no tiene ningún sentido esto es como el vídeo este que ha estado por las redes sociales de una chica que se pone rojo en las ojeras y después no le quedan ojeras pues claro, con todo el corrector que lleva después como si se pone azul es exactamente lo mismo, ¿no? es mi opinión esto es un poco de igual así que hay que ver un poco por donde queremos dar volumen y por donde queremos dar sombras con el oscuro vamos a dar sombras con el claro vamos a dar volúmenes pero a mí me parece que a la gente se le está yendo un poco la olla con esto así os lo digo bueno pues después de esta creatividad la verdad es que me puedo quedar así, ¿no? y decir que es un maquillaje de caracterización voy a fundir un poquito para que no queden cortes no es un chiste, en serio puedes hacer que no queden cortes vamos, que esta noche me voy a poner una mascarilla pero purificante, desintoxicante y de todo bueno, en haber hecho este paso que estoy súper mona y súper divina voy a coger una brecha de maquillaje esta es la Pro 44 de Burlesque y voy a terminar de fundir todo como a toques dentro de lo que se pueda y una vez hecha la estructura maravillosa ya difuminada voy a pasar a la base de maquillaje hoy voy a utilizar la Hoy Matte Plus de Catrice en el tono 020 utilizo esta porque es bastante cubriente y bueno, la voy a aplicar con la Beauty Blender para que sea un maquillaje a toquecitos para no cargarme todo lo que hay debajo y vamos viendo como se va transformando la piel y como sí que se mantienen los volúmenes así para hacer un apache bueno, yo voy a seguir como veo que se hace en este tipo de maquillajes voy a utilizar el corrector HD de NYX este es el tono CW06 Glow Eclat y vamos a seguir iluminando porque nunca es suficiente no sé ni qué pincel utilizar con esto voy a utilizar el pincel P84 de Sigma lo integro así y ahora después termino con la Beauty Blender voy a utilizar unos polvos sueltos estos son de de Stilauder en el tono Medium Light primero sello la zona de la ojera y ahora el resto del rostro bueno, para la ojera como siempre he utilizado el pincel 140 de Mecca Forever para el resto del rostro voy a utilizar la brocha 180 de Maiko voy a terminar con el resto del rostro antes de pasar a las decoraciones voy a utilizar este colorete de NYX es el tono English Rose y es de estos que os lo conté el otro día por Instagram me sorprendió muchísimo el packaging porque vas girando y se va cortando el colorete pero tienes que tener cuidado porque es bastante intenso utilizo el iluminador Mary Lou Manizer de Balm es posible que no se vea ahora con el resto del diseño pero me da igual me apetece marcarme ya que estoy un un maquillaje americano total como se hace en ellas es una pasada si luego las ves en sus Instagram super blancas y dices que blanca es esta mujer yeah yeah claro que si me lo estoy pasando pipa que queréis que os diga bueno pues así quedaría la piel si ahora me maquillaste muchísimo las cejas podría empezar un vídeo hablando en inglés todos nos lo creeríamos bueno pues ya tengo la base quería aprovechar este vídeo que quería tener como la tez un poquito más más oscura y como muy igualada para empezar ahora con la caracterización que vais a ver que es súper rapidita pues he aprovechado para hacer este tema de las correcciones y reírnos un rato la verdad hay que reírse más bueno el maquillaje como habéis podido ver en la imagen previa y al principio del vídeo y demás como yo todavía no lo he hecho no sé cómo me va a quedar pues es una idea como muy tribal un maquillaje como muy de tribu la verdad es que me da pena porque no tengo ninguna peluca por ejemplo con un flequillo muy recto o algo así que le pegase así que bueno me he hecho un moñete y ya está porque al final bueno lo que estoy enseñando es el maquillaje voy a utilizar los aquacolores de Grimas tengo estas dos paletas que me mandaron de Alpel y nada a crear voy a hacer de un atribut chunga claro chunga ¡Gracias! 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 Hay cosas que ahora mismo es como imposible hacerse ¡Gracias! 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 Bueno, pues así quedaría el maquillaje de caracterización de hoy. Veis que es, sobre todo, jugar con los acuacolores. Creo que es un vídeo que viene bien para, por ejemplo, esta zona. Que veáis cómo se va difuminando y cómo se va fundiendo unos colores con los otros. Realmente, pues, creatividad. Es un maquillaje... Está inspirado en un maquillaje que yo misma hice hace muchos años. Os lo voy a dejar en la caja de información por si le queréis echar un vistazo. No tiene nada que ver, porque ya os digo que maquillarse a una misma es súper complicado. Hay zonas a las que no llegas. No me puedo hacer el mismo tribal en el otro brazo porque, es que, o sea, me resulta imposible. No consigo ser ambidiestra en ese sentido. Pero bueno, este es el resultado del maquillaje. Y nada más. Ya veréis que mañana seguro que llueve, porque ahora en cuanto apague la cámara me voy a ir a cantar por toda la casa. Bailando y esas cosas. Lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os haya servido para algo. Si no, pues, aquí hemos estado un rato de entretenimiento, aunque hoy tampoco he hablado mucho, la verdad. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Termino con el rostro antes de pasar a las decoraciones. Voy a utilizar este colorete de Make Up For Ever. De... De verdad. Bueno, voy a... Pues sí que he empezado bien, espérate. Termino con el rostro. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.